El líder de Podemos y actual vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, conocía este miércoles que la Audiencia Nacional solicitaba al Tribunal Supremo que le investigue por tres delitos. De no ser por la condición de aforado, Pablo Iglesias habría sido imputado por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación delito. Ahora, el líder de Podemos se ha cerrado un privilegio que prometió suprimir en su programa electoral, y que ahora le permite librarse de estar imputado. La proliferación de la figura de los aforamientos no ha tenido nada que ver con la protección de los representantes públicos frente a represalias y amenazas de los más poderosos, sino con un sistema de protecciones y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial. Por eso, iniciaremos una acción articulada para la supresión de aforamientos desde las comunidades autónomas y el Estado, prometió Podemos en su programa electoral. De momento, Pablo Iglesias sigue disfrutando de su aforamiento, algo que ha provocado que Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos, haya compartido un vídeo que definitivamente destroza a Podemos y a su líder, seguramente, ahora que Pablo Iglesias disfruta de ser aforado, no veamos a ningún dirigente de Podemos defendiendo el fin de los aforados.